Hola, somos EDEX, una comunidad de aprendizaje en línea sin fines de lucro fundada por dos universidades de renombre mundial, Harvard y MIT. Si quieres aprender algo nuevo, comenzar una carrera o avanzar en tu profesión actual, EDEX tiene algo para ti. En EDEX hemos tomado los mejores cursos de universidades de prestigio, organizaciones e instituciones de todo el mundo y los hemos colocado en nuestra plataforma para que los puedas cursar de forma gratuita. EDEX también ofrece programas que te pueden ayudar a obtener una certificación profesional o encaminarte hacia una maestría. Ofrecemos una sólida línea de cursos y programas para prepararte para los trabajos más demandados en la actualidad. Ya sea que quieras completar un curso individual o un programa completo de MicroMasters o de certificación profesional, EDEX puede ayudarte a alcanzar tus metas. Hola, mi nombre es Anant Agarwal y soy el CEO de EDEX. Te queremos invitar a unirte a nuestra comunidad creciente de 12 millones de estudiantes de todos los lugares del planeta. Si tienes curiosidad y estás motivado y emocionado por comenzar tu trayectoria educativa, EDEX te colocará en el camino correcto. Regístrate hoy en www.edx.org En EDEX hablamos tu idioma.